La ciudad lleva tiempo trabajando en ese sentido. En su momento, cuando se aprobó esa posible disolución, se sacó a información pública la disolución del organismo y hubo una serie de alegaciones en contra, bastante importantes, con una fuerza jurídica importante, y eso hizo que se paralizara ese procedimiento. El Gobierno está dispuesto a volver a retomarlo, porque, de hecho, uno de los objetivos de esta legislatura sería volver a retomar esa cuestión de la Administración periférica, que está sobre la mesa. Es una de las intenciones del Gobierno.